Corriendo lo que te doy gracias a solubles y tantanios, Tom Café, Café, aquí en este hermoso cantón como es, el cantón de Santos de la Reina, bienvenido para el canal de YouTube. Hola, mucho gusto, la saluda Keisha Calicedo, la reina del cantón Santos de la Reina. El nombre es tuyo, mi reina. Keisha Calicedo, muy reina. Por tantísima labor que viene haciendo el señor alcalde, el labor ex-novelado. Sí, a pesar de la pandemia no ha dejado pasar eso por algo, una fecha muy importante para esta tarde. Ha sido un evento muy privado para crearme que es muy bonito. Bueno, es un mensaje final para el canal YouTube, gracias a la empresa de Solubles y tantanios, Don Café y Café Oro. Un mensaje final. Bueno, a todos nuestros televidentes, les deseo muchas bendiciones, que se sigan cuidando de esta pandemia. Recordemos que aún no ha terminado y es una pandemia que no solamente está aquí en Ecuador, sino ni en Rusia. Viva, señora Lucía. Que viva esa tradición, 33 años de actualización. Recorriendo lo que tiene Peter, lo que tiene gracias a Solubles y tantanios, Don Café y Café Oro.